Sentí y viví el turismo. Sentía, sentía Argentina. En Radio Dime, AM1420. Secretario, ¿cómo le va? ¿Se va a vivir la Argentina? Hay muchas, muchas expectativas para esta temporada de verano 2017-2018. Y como todos los años, y este año más, porque vamos a tener el mejor verano de los últimos tiempos. Por la conectividad aérea, por la conectividad terrestre, por el esfuerzo que hacen los empresarios, por el esfuerzo que hace la gente en cada uno de los destinos. ¿Es decir que el verano no solamente va a ser de Córdoba, de toda la Argentina? En Córdoba es un verano, y en la Argentina también va a ser un verano. Hoy estuvimos en la inauguración de Fly Bondi, realmente es importantísimo, más conectividad, más turismo. Como dice el Ministro Santo, no se puede llegar un turista a un destino, no puede llegar si no hay conectividad. La conectividad es fundamental para el turismo. Y eso es lo que está haciendo el Ministro Santo, el Gobierno Nacional, junto al Ministro de Transporte. Roberto Positis, muchísimas gracias. Gracias a vos. Con la palabra de Juan Esquianetti, gobernador de la provincia de Córdoba, del Intendente de Mina Clavero, Claudio Manzanele, y del Secretario de la Nación de Ciencia y Tecnología, Roberto Espositi, vamos al primer corte, música, y enseguida regresamos. Venimos con todo lo que ocurrió en la presentación del Dakar 2018. Sentí y viví el turismo. Sentí Argentina. En Radio Dime, AM 1420.